¿Qué es la Asamblea General de las Naciones Unidas? Pues fundamentalmente porque es un derecho humano. El derecho a la verdad, además está reconocido formalmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas como tal derecho. Y sin verdad, en países como el nuestro, que han sufrido dictaduras sangrientas, ni hay justicia ni hay reparación. Yo creo que la verdad es la piedra angular de todo lo demás. La justicia es otro de los derechos reclamados desde hace décadas por el movimiento memorialista y tiene que ver con el fin de la impunidad de los verdugos. La justicia es también un derecho humano de las víctimas, mientras que la verdad es un derecho humano de toda la ciudadanía. Esa es la diferencia. De manera que sin justicia no puede haber de ningún tipo ninguna forma de reparación de ese inmenso colectivo de víctimas. Y sin justicia tampoco podrá acabar la impunidad de los verdugos. Es algo que universalmente está aceptado. La reparación tendría que ver con la dignidad de las víctimas y de la sociedad. La reparación fundamentalmente consiste en que el Estado democrático reconozca que las víctimas del franquismo tuvieran una dimensión moral, no solamente política, sino moral y humana, que lo sitúa, digamos, en la cúpida de los luchadores por la libertad. Entonces, ese discurso que tiene que ser de Estado, no privado, sería básicamente la reparación. Y luego está la reparación material también, que es muy importante. Campos de concentración, trabajos forzados, igual que en Alemania, grandes empresas que se nutrieron de salarios miserables, del hambre de las víctimas, son los dos patos de la reparación, la moral y política, y la privada. Bueno, digamos que es un modelo de historiografía y de historiadores también. Hay historiadores escotillas, hay historiadores ideologizados, hay historiadores que buscan fundamentalmente la veracidad, no la verdad, sino la veracidad. Esos son los auténticos. ¿Qué es lo que se puede establecer? Crear una cultura de la memoria que se base en la recuperación colectiva de lo que supuso, en este caso, la dictadura franquista, que fue la más sangrienta de Europa con sus propios conciudadanos. La inexistencia de políticas públicas de memoria con la democracia. La democracia no trajo unas políticas públicas de memoria, ni el deber de memoria por parte del Estado. Esa es la diferencia fundamental con otros países de nuestro entorno, de Europa occidental. La democracia no trajo unas políticas públicas de memoria.